este es el pack de 92 piezas del circuito de canicas o circuito de bolas que hace referencia hace referencia estos tubos de aquí para poder deslizar bolas o canicas o cualquier elemento rodante este pack no funciona solo necesitas tener más piezas para que tenga sentido por ejemplo mínimo un pack de 60 o de 100 piezas porque así podrás hacer torres altas y tendrá sentido este es un pack de extensión de 66 piezas para complementar al anterior no sirve por sí solo es decir porque tiene muchas curvas y lo que viene son suplementos de curvas como estas pero no viene ningún tipo de recta como podéis ver en el desglose de piezas lo que tienes es bifurcaciones y curvas para hacer todavía más divertido el pack de canicas anterior el verde por lo tanto este es un pack especial porque es transparente no tienen ningún tipo de color y son 34 piezas tienes distintas formas geométricas y es ideal también como complemento al juego para tener más variedad este es un pack de 32 piezas también como complemento viene en colores pastel y lo tienes como una opción para complementar cuando ya tengas piezas vienen 16 cuadrados y 16 rectángulos en dos tipos de tamaño distinto en total 32 piezas sin colores pastel y ¡Gracias!